hola mi nombre es aquí les han venido a un vídeo de hoy hoy vamos a jugar lobo solitario nos vamos a quedar las cuatro rondas parados y vamos a jugar como dios dice la remontada siempre es lo bueno aquí va a empezar la ronda yo soy bueno con el franco bueno me voy a quedar parado si hacemos que hay y que no soy yo bueno Bueno Bueno, vamos a ver si ganamos este problema de verdad Oh, y es que no sé yo Oh, y me mata a comprar Mabel, yo quiero ganar para enseñarles mis poderes primitivos de Inchalá Celendario 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 No, vieron que casi le pego, pero no Oh, y me hace moto así Uy, esta es la última ronda No, me puso creativo porque me hizo moto, me hizo moto Video oficial, me hizo moto Si me hace moto otra vez ahí sí ya la lio Oh, ok 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 Vamos bien, vamos bien, vamos bien, ahora sí Si no remonto esto, vamos a hacer otra partida Vamos a hacer otra partida, no se preocupen No se preocupen gente, no se preocupen No se preocupen, no se preocupen pendejo, no se vi para nada, bueno vamos a intentarlo otra vez porque el dicho hierba mala siempre lo intenta y siempre lo tiene que hacer bueno le voy a iniciar ya, bueno ya nos vamos a quedar para al lado aquí yo no tengo el pase pero me ayudaría si me dejen mi, si dejan su like por favor y suscríbanse voy a hacer retos cuando yo ya tenga más dinero porque ahorita no he recargado ni para mi pase pero cuando tenga el pase yo voy a hacer salas para mandarles el pase el quien gana obviamente pero no quiero que hagan trampa porque hay personas que hacen trampa, trampa no trampa y entonces aquí les voy a dar pase, no anden usando hack y eso, por favor yo los quiero ayudar con todo gusto pero no hagan trampa por favor no hagan trampa, no hagan, si yo hago esa sala por tiktok yo les voy a pasar el link de tiktok y en la descripción un día si voy a estar en directo y hago un video voy a ponerlo en la descripción me llamo Manuel Linsano si me quieren buscar suscríbanse subí un video como subí un video de Fede todos los que sigan a Fede si siganme a mi yo también soy fan de Fede, Fede y Vigevani pues si las mocas no ya me está aburriendo esa boxita en verdad ningún video pelado ningún video pelado si me, si pierdo esta ronda ya paquen si alguien quiere, dejen su like o déjenme en los comentarios si quieren que juegue con un amigo y que nos quedemos parados como en las cuatro ruedas y los remontemos pero solo con si quieren que le remontemos va a ser a puño lo vamos a remontar a puño a puño solo pero va a estar con un compañero miren que horas son yo les voy a poner ahorita miren que horas son aquí en mi país las cuatro de la mañana pues este video lo estoy haciendo este video yo lo tenía guardado lo tenía como yo lo hice un día pero no lo subí no subí un video que era de esa ronda que dije que yo iba a estar con un amigo no la pude subir no pude subir ese video perdón no lo pude subir pero mañana va a haber otro video aquí la remontada yo ya me iba a quedar para otra vez se viene se viene se viene se viene se viene se viene lo va a matar lo va a matar lo va a matar lo va a matar viene 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 hola señor como esta buenos dias buenos días al piso respeta por los rangos voy a dejar mi ID porque busco gente para que se metan en mi clan y voy a dejar mi ID para que no me den soli pero solo le acepto a mis suscriptores no perdí otra vez bueno hasta aquí voy a dejar este video sin un fracaso sin un pendejo bueno hasta aquí voy a dejar este video cuídense